¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Pijao de Oro La Culona Día Caribeña Día Caribeña Día Sinoano Día Sorteo el Motilón Tarde Antioqueñita 2 Antioqueñita 2 Cafeterito Noche Fantástica Noche Sorteo el Motilón Tarde Sorteo el Motilón Tarde Sorteo el Motilón Tarde Caribeñita 1 Caribeña Noche Caribeña Noche Sinuano Noche Dorado Noche Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde